Música Música ¡Gracias! Música Wow Sí Es fuerte Me agarró desprevenida Bueno Eso es lo que estamos viviendo Esta es la realidad Donde más necesitamos apoyo y unión Pero salimos adelante Todos unidos Y dos en línea TV está acá para ustedes Para apoyarlos, para mandarles este mensaje de amor Y de ayuda y de apoyo Bueno Wow Pero también hoy estamos celebrando Hoy estamos de aniversario Dos en línea TV está celebrando un año Un año Hoy precisamente hace un año atrás Salido el primer programa en vivo De dos en línea TV Y tenemos que darle las gracias a Christian Caspari Quien fue la primer persona Que se arriesgó y dijo Sí, vamos pa'lante con dos en línea TV Y vino con su mensaje de empoderamiento Christian Caspari y Anastasia Su esposa Ellos tuvieron programa por seis meses Acá en dos en línea TV Fueron grandiosos Todavía hacen parte del equipo de nosotros De dos en línea TV Haciendo otras cosas externas No con programa Pero también hace parte de nuestra familia Dos en línea TV Quiero agradecer a los comunicadores Participadores, patrocinadores A todas las personas Que de una u otra manera Esto ha sido posible Gracias a ustedes Es una realidad que empezó Con un sueño de un solo programa Bienestar y amor con Ana Vallejo Y han pasado muchos programas Y todavía permanecen personas A nuestro lado con programas Apoyándonos Y también muchos patrocinadores Quiero agradecer Christian Caspari y Anastasia Jorge de Jesús Núñez García También fue un gran apoyo para nosotros Al principio de todo este sueño Angélica Acosta Fabiola Murphy Analei Espino Andrea Hernández Martín de Narváez Alexandra Acosta Y Andrés Hurtado Los vagos Que tanto los queremos A Pepe y a Zayda Francisco Bernis Laura Gómez Paola Ortiz Mirna Cajan Mariana Santos Ronald Rodríguez Belia Romo Victoria Morales Por supuesto al amor Y muchas gracias a todos ustedes Que nos siguen día a día Pendiente de toda la programación De Dos en Línea TV A nuestros patrocinadores A nuestros fans Seguidores A todas las personas Que de una u otra manera Han puesto su granito de arena Para que esto Dos en Línea Canal Digital Sea una realidad Hoy en día Muchas gracias A todas las personas También a los medios aliados Tenemos a Renan De Alianza Empresarial Desde México Jorge Jesús Por Urbana FM TV Edgar Martínez De Latin Life Lupe Ledesma Y Freddy González Con la portada Canadá Y Horacio Tejera Con Correo Muchas gracias a todos También a todos los invitados Porque han pasado Muchas personas De nuestra comunidad Y también personas Que viven en el extranjero Gracias a la tecnología Y a las videollamadas Que nosotros Hemos realizado Desde el principio Del canal Bueno Muchas gracias A todos ustedes Gracias 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 Y que vengan Muchos años más Llenos de muchos logros Y muchos triunfos Vamos a ver los mensajitos Que me están poniendo Pero con tal de que no me hagan llorar No vayan a poner nada Que me haga llorar A ver Jorge nos dice Hola, hola Desde Colombia Conectados con Dos en Línea No llores ¿Viste? No llores Y más me hacen llorar Hoy estoy súper emocionada Bueno Vamos entonces Con nuestra invitada Con nuestra invitada divina Daniela Daniela ¿Estás ahí con nosotros? Y aquí estoy con ustedes Escuchando todo esto Que acabas de platicar Y qué emocionante De verdad Que yo también me emociono De ver toda esta unión Y bueno Aparte de sentirme orgullosa De estar en este aniversario Mira No lo sabía Pero qué bueno Estamos cumpliendo Nuestro primer anillo Añito Añito Sí, claro Daniela ¿Cómo estás? Muchas gracias Yo muy bien Por haber aceptado Nuestra invitación Y estar en Extraordinarios Con Ana Vallejo Yo muy bien Estoy muy contenta Tranquila Pasando todo esto Como todos yo creo Pero pues con mucho positivismo Con mucho ánimo Y con muchas ganas De hacer un cambio Porque esto es Lo que finalmente Nos está dando La oportunidad Toda esta triste situación De vernos mejores Como ser humanos Así es Daniela Vamos a leer un poco Tu biografía Para que las personas Que de pronto No sepan mucho de ti Pues te conozcan Un poco más Y podemos empezar Nuestra entrevista Perfecto Adelante Daniela Robles Parra De Uruapan Michoacán México Durante su infancia Fue creativa Con las artes Y manualidades Complementando Con el gusto A las ventas Lo que la hizo Activa Entre sus compañeros De colegios De colegio Y amigos Su sueño Fue ser diseñadora Pero la vida La llevó por otro lado Y estudió licenciatura En contaduría pública Realizó una maestría En defensa fiscal Adquirió también Diplomados en finanzas Auditoría Administración Y programación Neurolingüística Siempre me gustó estudiar Lo considero básico Para el desarrollo Profesional Y para que mi clientela Reciba siempre Un servicio de calidad Y generar Confianza Noticia Daniela Comenzó su vida Como empresaria Con la marca Crystal Fashion Con un taller De fabricación Y venta De sus propios diseños Fue también Su éxito Que llegó a tener Cinco tiendas En todo el estado Participando En expos Eventos Y programas De televisión Que la llevó A generar Más de 15 empleos Hoy en día Después de muchos Altibajos Y enseñanzas Que la vida Le ha dado Daniela Se ha Certificado Como Lash Artist Y para la aplicación Profesional Del tratamiento Coreano BB Glow A su vez Que Miss Trendy Se ha encaminado Al diseño Y fabricación De joyería artesanal Realizada Con un estilo Étnico Y mexicano Principalmente Realizado Con cristales Metales Y chaquiras Todo con excelente Terminado Y calidad Estoy En lo correcto Daniela Con tu biografía Exactamente Lo dijiste muy bien Todo Daniela Entonces La marca Que hoy en día Tú representas Es Miss Trendy Sí Exactamente Miss Trendy Es dos ramas Ahora Empezó como Un salón De extensiones De pestañas Y bueno También se Impartían Los cursos Y a su vez También teníamos Una pequeña estética Todo esto Empieza en México Y después Ahora que estamos Aquí en Canadá Pues Digamos que lo Seguimos Pero también Se abre una nueva rama Que ahora se llama Miss Trendy Store Que es la joyería Que tú dices Pero sí La marca en sí De las dos cosas Es Miss Trendy Oh perfecto Bueno Daniela Entonces cuéntanos Tú cómo decides Venirte para Canadá ¿Cómo empieza este gran sueño De empezar De venir a Canadá Y empezar tu negocio Y ser toda una empresaria? Pues mira Hay dos partes Es un antes Y un después Vine La primera vez Con una situación Muy diferente A la que es esta ocasión En la que ya estoy Realizando aquí un negocio La primera vez Que vine Nunca vine Para quedarme Nunca vine Para establecerme Digámoslo así Pero las cosas De la vida Te llevan Y cambian Esta vez La primera vez Fue un poco doloroso Yo vine Después de una situación De una pérdida De un ser querido Y al llegar aquí Pues mi vida Fue otra Yo vine Como a la aventura Como a encontrar La paz Y encontré Otras cosas Muy difíciles Pasé un momento Muy difícil Viví una situación De violencia Doméstica Y muchas situaciones Entonces En esa primer parte Mi ego Estaba un poquito Alto Y pues como todos Empecé a hacer mil cosas Tú sabes Todo lo que hacemos Cuando venimos A este país Por primera vez Y bueno Encontré Sí Encontré la paz Después tuve que regresar A México Por cuestiones de la vida Y la segunda vez Que estoy viniendo Ya venía más preparada Tanto mentalmente Como emocionalmente Y entonces Eso me ayudó A poder empezar La planeación De este negocio En Canadá En este país Es que para mí Aparte de haber Encontrado aquí La paz Me ha dado Tantas oportunidades Y es un país Y es un país En el que estoy Altamente agradecida Como quiero Amo a mi país México También respeto Mucho este país En donde he podido Establecerme Como empresaria En este momento Que bonito Que bonito Que hables así De Canadá Muchas personas Aunque Canadá Le abre las puertas A todo el mundo Muchas personas De pronto no ven Las cosas bonitas Que brinda Canadá Y bueno Pero que bonito Que tú estés acá Y como tú dices Empezaste Tu éxito Y todo tu empoderamiento Acá Con Trending Y entonces cuéntanos ¿Cómo empieza esta idea De este negocio? Bueno Este negocio Empieza Primero con las extensiones De pestañas Yo llegué otra vez Regresé a este país Y pues obviamente Me tocó venir Otra vez de ceros Obviamente la mente Preparada Pero el bolsillo Un poquito No tan bueno Pero digamos Lo que empecé Y decidí Pues como todos Empezaron un trabajo Busqué un trabajo Volví a colocarme Ahora dentro De una Agencia de empleos Ahí estuve trabajando Y después Me coloqué otra vez Con mi ex jefa Que es la licenciada De la Crossley Y empecé a juntar Ese dinero Porque siempre Mi visión Ha sido de negocio Siempre he querido Tener negocio Y siempre Mi visión Ha sido de creación Me encanta Crear Eso me da A mí mucha satisfacción Entonces Ahí fue Cuando yo Empiezo Toda esta idea Y empiezo A guardar dinero Y empecé A certificarme Porque aunque Ya estaba certificada En México Ya daba cursos De extensiones De pestañas Pues las cuestiones En Canadá Son distintas Los protocolos Son diferentes Y a mí siempre Me ha gustado Trabajar en margen De la ley Entonces He tratado De certificarme Llego 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 Me certifico Y empiezo A seguir trabajando Y empiezo A ahorrar Y a juntar Ese dinerito Para empezar A comprar Mis muebles Mis cosas Y así va creciendo El primer El primer negocio Que es Mis trendy lashes Y también me certifico Muy bien Muy bien Y de ahí decidimos También establecernos En la casa Y tengo también Un estudio En el cual También atiendo A mis clientas Y después A los poquitos meses Bueno Ya Estábamos establecidos Ya me sentía Un poco más confiada Con este negocio Y empecé Con la situación De la joyería Anteriormente Yo ya había tenido Estos cinco negocios En México Hace muchos años Que también me dediqué A la fabricación De joyería Y entonces Lo vi como Una alternativa Y así es que Empiezo Mis trendy store Y es donde empezamos A fabricar Esta Esta Mercancía En alrededor De octubre Y en diciembre Ya comienzan Nuestros pedidos mayores Y fue cuando empezamos También nuestro Nuestro primer Market O sea En diciembre En por crédito Y llevando Estas maravillas Porque yo vi las fotos Y realmente Lo que haces Es grandioso Ah, muchas gracias Tienes un talento Único Sí, fíjate Es mucho trabajo Es una joyería Totalmente Artesanal Esa joyería Se hace Tejida Bueno Digamos Cosida Porque es con Una aguja Y con el hilo Y con cada piedrita Vas formando Un esquema Y vas creando Un diseño Entonces vas aplicando Pues obviamente Los colores Yo mezclo Con metales Mezclo Con cristales Y trato De dar Pues un Como decir Un terminado Único A cada pieza Y pues sí Es mucho trabajo Pero es una Una joyería Muy bonita Muy bonita Y aparte Pues para mucho tiempo Porque no es de que se pasa de moda Yo creo que algo que es artesanal Siempre está Siempre está ahí ¿No? Siempre está de moda Por eso le pusimos Mis Trendy ¿No? Porque siempre está Trendy En tendencia ¿No? Daniela Cuando tú habías comentado Al principio De que íbamos a Tú tenías unos obsequios Para las personas Que nos estaban viendo El día de hoy Por ahí Mira Voy a regalarles No sé si Para que lo vean En la pantalla Este Tengo por aquí Un juego Precisamente Yo soy muy admiradora Frida Kahlo Porque creo que es Una mujer extraordinaria Y pues aquí Les voy a regalar Un jueguito Precisamente De aretes Con un dije Ajá Completamente También hecho a mano Por mí Y está muy bonito Para todas las personas Que por ahí Nos estén viendo No sé la dinámica Vamos a manejarla Y pues con mucho gusto Yo estoy regalándoles Esto para que Pues también conozcan Mis Trendy Pero también se lleven Un regalo de parte De nosotros Porque eso también Es muy importante ¿No? Que poder dar algo A cambio de todo Lo mucho que nos dan Ustedes Mira aquí están Los aretitos Bueno Muchas gracias Yo puedo participar ¿Perdón? Y yo puedo participar Claro Todos pueden participar Bueno Vamos a hacer La siguiente dinámica Las personas Que etiqueten A tres personas En los comentarios Recuerden que Al momento de etiquetar Tienen que poner El arroba Y el nombre De la persona Que están etiquetando Como aparece En el Facebook Entonces le colocan Arroba Y el nombre Por ejemplo Si es mi caso Le pondría Arroba Ana Vallejo Y así Sería una de las personas Y dos personas Más que etiquetarían Háganlo Y la primera persona Que lo haga bien Tiene que ser bien Que lo hagan Es la persona Que se lleva Este regalo Bueno Perfecto Daniel Ahora cuéntanos Un poco ¿Qué ha sido Lo más difícil De emprender Este negocio? Porque sabemos Que el ser empresarios No es tarea fácil ¿Qué ha sido Lo más difícil? Pues mira Entre las cosas Más difíciles Que yo creo Que me ha costado El primer Como La incertidumbre Que te da Cuando tú empiezas Algo Y que todo el mundo Te empieza a decir Como vencer Ese miedo Y crear Tu propia Autoconfianza Esas son las cosas Más difíciles Otra de las cosas Más difíciles Es que De repente También El capital Que tú piensas Que ese va a ser Un Un stop Y que no vas A poder salir Eso también Es otra de las cosas Que a lo mejor Me ha costado trabajo Y también La cuestión De unificar Este estilo En un En un país Y más que nada En una ciudad En un lugar En donde nos encontramos Y que Todo es multicultural Pero que no pierda Tu esencia O sea De mexicano Pero que también Le guste Al Al otro Por ejemplo A los hindús A diferentes mercados Que tenemos En este país Tan maravilloso Esas creo Que han sido Las cuestiones Que me han costado A mí Un poquito De O sea Como un poquito De obstáculos Y también El que A veces Los materiales Me cuesta mucho Trabajo Traerlos a Canadá Y más en esta situación Que estamos viviendo Yo siento un eco Amor Tú me dices Si es de allá Daniela Tú por favor Le puedes bajar Un poco de volumen No sé si de pronto Tengas la computadora Con volumen O algo Déjame ver Si lo puedo hacer Sí Porque siento retorno Mira Yo ya le bajé ¿Está bien? Y yo creo Que ahora sí Esperemos a ver Si algo te vuelvo Y te digo Sí ¿Entonces todos los materiales ¿Los traveses de México? No No precisamente de México Algunas cosas Vienen de México Pero la mayoría Yo las estoy trayendo De Japón Y estoy trayendo Algunas cosas de Corea Entonces Así La situación Te digo A partir de todo eso Pues también Tú sabes Que muchos negocios Pues estuvieron Sin estar distribuyendo Sobre todo En esa parte Del planeta ¿No? Y ahorita Pues parece Que se está unificando Otra vez Reacomodando todo Pero ahora Estamos en la situación De este lado Entonces Si ha sido complicado En ese aspecto Por los tiempos De entrega Porque también Los aranceles Ciertas cosas Que creo yo Que en ese Son un poquito Como un tope Pero no significa Que no lo puedas hacer ¿No? Sino que simplemente Tienes que adecuar A tu cliente Y decirle Mira Sabes que este Lo voy a tener En cierto tiempo Pero Obviamente Que consideren ellos Que es por la situación Del material Con que se realiza Y bueno Y con todas las dificultades Que de pronto tuviste Al principio O no tuviste dificultades De pronto decir Sabes que No Esto está muy complicado Voy a tirar la toalla Creo que hasta aquí Llegamos ¿Tuviste ese momento? Sí Sí Muchas veces He tenido Esa situación Sobre todo Cuando empiezas a ver Mira Yo empecé Con muy poco capital Entonces Cuando empiezas a ver Que tu retribución Es moco lenta Sí como que Te empiezas A desesperar Y más cuando En mi ejemplo Yo estuve acostumbrada A comprar Grandes capitales Y a exhibir Mis cosas En tiendas grandes Entonces Era más rápido Esa retribución Y ahora pues Aprendí a trabajar Sobre pedidos Y eso me dio Mucha tranquilidad Pero Eso lo aprendí Lo reaprendí Digámoslo ahora Para llevar a cabo Este negocio Con un poco Un capital Digamos menor Al que yo estaba Acostumbrada a utilizar Y en ese momento Es cuando Sí sentí así Como ¿Qué hago? Yo quiero tener Mucha venta Y no me O sea Ese momento Fue difícil para mí Y como te digo Cuando te empiezan A bombardear mucho Con que quizás Si va a funcionar No va a funcionar En Canadá Las cosas son diferentes O sea Te empiezan A como Entrar esa duda Pero Eso lo resuelves Cuando tienes Esa autoconfianza Y conoces el negocio Que tú estás Llevando a cabo Entonces Solamente es adecuarlo Al lugar en donde Te encuentro Así es Qué bien Daniel Vamos a leer Un poco los comentarios A ver ¿Quién de pronto Si alguien ya se ganó El regalito que tienes Para darle A las personas Que nos están viendo A ver Tenemos a Álvaro Ortiz Que nos ve JP Osorio Manuel Ah JP ¿Cómo estás? Precioso Lindo Él ha estado acá también Y también tenemos por acá La firma de él De Jaragón Está también por acá Tenemos a Manuel Que dice Muchas felicidades Dani Y también para Oscarín Irene dice Saludos Dani Felicidades Mayra nos está viendo Are Rebao Dice felicidades Y éxitos Siempre Dani Irene dice Hermoso Me imagino que el trabajo Que estás haciendo Santi Puso los nombres De algunas personas Pero no le puso El arroba Entonces No 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 son válidos Acuérdense que para etiquetar A las personas Tienen que poner el arroba Y el nombre Santi No le puso el arroba Irene dice Saludos desde Apaseo El grande Dani Hola Les mando un saludo A todos por allá Hasta mi país Lejos Lejos Recuerden que para ganar El regalito Que nos trae Daniela El día de hoy Tienen que etiquetar A tres personas Como mínimo Y para etiquetar Le ponen El arroba Y el nombre De la persona Entonces Si lo quieren Si quieren ganarse El regalito Háganlo de una vez En los comentarios Vamos a unos cortes Comerciales Mientras La gente Empieza a participar Y ya seguimos Con esta interesante Entrevista Bienvenidos a Stream Beauty Center Donde nuestro compromiso Eres tú Nuestro valor La calidad Nuestro reto Los resultados Y nuestra recompensa Tu satisfacción De la fortuna De la fortuna De la fortuna Y nuestra recompensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo para ti, Daniela. Nos dice Flor Robles. Daniela, cuéntanos un poco sobre los proyectos que tienes para este año 2020. Híjole, tengo muchos. El primero es que estamos ya por lanzar la página de Etsy, la plataforma en línea, para poder vender todos estos productos en todo el mundo. Eso ya en estos días estamos por terminar. De hecho, ya está hecha, solamente pues hay que usar los últimos detalles. El siguiente que tenemos es nosotros queremos ya empezar a crear un taller y para poder también nosotros tener empleados y poder ayudar de esta forma también a nuestra comunidad. Esto también lo estamos viendo ya en breve porque el negocio, gracias a Dios, va para adelante y va a ir creciendo. Entonces, estas son nuestras, ahora sí que nuestros deseos para este próximo año. Y bueno, estamos ya en el 2020. Entonces, me refiero después de todo esto, lo que ha pasado, a lo mejor nos está frenando un poquito y esperemos que podamos llevar a cabo esos proyectos durante todavía este año del 2020. Sí, hay que esperar a que todo esto del coronavirus ahorita pues nos frena un poquito más que nada por la situación de que también no se puede tener mucho contacto físico, no podemos también trabajar con gente nosotros y pues lo entendemos perfectamente y estamos pues ahora sí con esas medidas, ¿no? Y la otra situación es que también estamos queriendo ofrecer este producto para que se ha distribuido aquí mismo en Canadá o en otra parte y nosotros trabajarlo por medio de comisión. Y creo que creo que eso también es importante para muchas personas que quieren vender algo, que quieren ganarse un dinero extra y nosotros podemos otorgarle ahora sí que en la mercancía de acuerdo con la elaboración de un catálogo que también estamos ya terminando para poder también ofrecer este, pues esta otra opción también de negocio que nosotros estamos proponiendo. Pero me parece súper interesante, qué bonito, o sea, están pensando en grande. La verdad sí, la verdad sí, la verdad empezó en un pequeñito porque realmente yo empecé, te lo puedo decir que con muy poquito y como te digo trabajando sobre pedido y quiero agradecer de verdad, de verdad a toda esa gente que me ha hecho pedidos y que está, que me ha llevado a Vancouver, que ha enviado a Montreal y que esas personas sin ver el producto en persona me han tenido la confianza y les agradezco muchísimo. De verdad, de verdad, de verdad no sabes, eso es importante para una persona que está empezando y trabajando de poco y eso es lo que ayudó precisamente a que podamos ahorita tener la idea de crearlo como un negocio más grande, que eso es al final creo que los negocios se hacen para, pues para llegar lejos, ¿no? Y esa es la idea de nosotros en Miss Trending. Daniela, tú habías dicho algo sobre una impresora, si no soy mal, ¿tienen una impresora para lo que son diseños personalizados? No, mira, es un software, este software es bien, aquí bueno que lo comentas, lo estaba olvidando, el software es una adquisición que tenemos hace poco y con este nosotros podemos personalizar. Si tú, por ejemplo, nos mandas una foto de tu mascota, una foto de, no sé, de alguien que tú quieres y nosotros podemos convertirla a Miyuki, Miyuki es la marca de las chaquiras o de las mostacillas que utilizamos. Entonces, podemos crear logotipos, podemos crear llaveros, podemos crear infinidad de cosas, zapatos, cinturones, lo que tú quieras y podemos darle el, como se dice, la personalización de acuerdo a la fotografía que tú nos enviaste. Hay fotografías que no se pueden, pero podemos acercarnos lo más que se pueda o ya platicar con el cliente para decirle cómo ajustar, porque el software nos permite crear diseños propios, que eso es muy importante. A veces yo tenía que comprar los esquemas, ahora no, ahora ya los puedo yo también producir. Eso es bien importante, por ejemplo, si tú quieres un logotipo, pues te lo hacemos en un llaverito o te lo hacemos, no sé, en un dije, en un detallito para, incluso para regalar para tus clientes, en regalar para, bueno, tú sabes, inmensidad de cosas. Este negocio da para mucho y eso es lo que realmente yo le veo con la ventaja de nuestro negocio. Entonces, queremos aprovechar también nosotros ese software que estamos ahorita manejando para que sea útil en esta situación. Los pedidos tienen que ser al formayor o pueden ser al detalle. Mira, los pedidos los hacemos desde un pedido hasta, ahorita en este momento podemos hacer de esa forma, desde un pedido hasta algo grande. De acuerdo también a los tiempos, nosotros nos adecuamos y también le informamos al cliente para que él sepa, porque todo es hecho a mano, entonces hay que considerar eso, ¿no? Pero realmente sí estamos ofreciendo mayoreo y estamos ofreciendo el menudeo, que así le llamamos nosotros en México, el mayoreo y el menudeo. Bueno, y ven te pregunto, porque habías comentado al principio que a ti te gustaba, pues, empezar este negocio de forma legal. O sea, tú ya estás constituida en todos los documentos legales aquí en Canadá. La empresa está completamente registrada. Sí, está completamente registrada, está todo completamente, pues, en regla. Todos los productos que nosotros tenemos, pues, tienen que venir, muchos se tienen que pagar, pues, por la, tú sabes, porque vienen de otro país. Todos los taxes y todo estamos en regla, ¿no? No tenemos nada que sea por debajo del agua, ¿no? A mí es precisamente lo que me gusta, que mi negocio siempre esté, ahora sí que no esté al margen de la ley, ¿no? Porque creo que es lo mejor. Y sobre todo en Canadá, yo creo que en Canadá aprendemos mucho eso, ¿no? A trabajar con honestidad, a trabajar con la situación de reglas. Y a mí eso me parece muy importante. Y desde México siempre lo he hecho y, pues, aquí también no ha sido la excepción. Este país a mí me ha enseñado tantas cosas y, sobre todo, que puedas tú tener confianza en lo que compras, que eso es lo más importante. Igualmente, los servicios que ofrezco de extensiones de pestañas y todo esto de ViviGlobe, estoy certificada. Y también los productos que se utilizan son productos que, pues, siempre han estado autorizados y que de ninguna manera van a causar algún daño, ¿no? Y si llegar a pasar una alergia o cuestiones, pues, también tenemos ese respaldo de las compañías que, pues, están certificadas y autorizadas, ¿no? Bueno, no, te lo preguntaba también porque es bueno que la gente tenga esa confianza de saber que están comprando, pues, con todos los documentos en regla, ¿no? Y para las personas que nos están viendo y también están pensando en abrir su propio negocio, qué bueno que Daniela nos dijera o nos comentara un poco del proceso que tuvo que pasar para poder tener todo esto en regla y poder ejercer como empresaria y que su negocio saliera adelante, ¿no? Bueno, pues, todas esas cuestiones legales y demás, pues, bueno, mira, siempre he trabajado con abogados, ¿no? Entonces, ellos en su momento también me dijeron todas las cuestiones que yo debería de seguir para poder tener este producto en venta, ¿no? Y, pues, también las reglamentaciones que tienes que tener, tanto en... Dani. Y para el producto que estamos vendiendo, ¿sí? No, es que te fuiste por un momento. Sí, te escucho. Ay, perdón. ¿Ya me escuchas? Sí, sí, es que se te fue un momentico, pero ya estás bien. Ah, bueno, ok. Sí, esto te comentaba que como siempre he trabajado con abogados, gracias a Dios que ellos me han dado toda la información adecuada. Y es lo que yo les recomiendo, cada negocio es diferente, cada cosa en Canadá está reglamentada de diferente forma. Y así es como también ustedes deben acudir a gente profesional para que ellos les orienten y les digan, ¿sabes qué? Estos son las reglas y lo que vas a seguir en cada negocio. Igual también cuando tú tienes el salón, como en mi caso, hay salones que necesitan especiales protocolos para seguir y necesitan especiales reglamentaciones. Y todo lo encuentras en el gobierno. Entonces, hay que ponerse en contacto con la gente profesional, al abogado, los contadores y todas las personas que les puedan ayudar. Porque aunque conozcas del negocio, a veces si venimos de otros países, no se parecen, no son las mismas reglas, no tenemos la misma forma de trabajar. Entonces, sí, acérquense porque es muy importante. Yo creo que cuando de repente algunos quieren hacer el negocio y dicen, bueno, se me ocurrió hacer un negocio. Pues sí, pero hay que seguir la reglamentación. Igual en los alimentos es otro tipo de reglamentación. Yo les invito a que ese proceso lo sigan y lo pregunten con gente que está enterada, que es profesional y que acudan también a las oficinas de gobierno porque ahí también te dan mucha información sobre esto. Así es, Dani. Cuéntanos un poco cómo te ves proyectada en 10 años. Ay, en 10 años. Mira, primero yo me veo feliz, me veo en paz porque eso es mi principal, ahora sí que mi principal objetivo en la vida. Y por otro lado, me veo con mucha emoción de ver todo lo que yo, ahora sí porque mis trendy quiero darlo para mucho. Y me encantaría ver a mucha gente feliz y beneficiándose de las cosas que yo hoy estoy empezando. Yo quiero ayudar a muchas personas y ver que mi negocio es un medio, una fuente para que la comunidad hispana, para que en Canadá nos veamos reflejados en cosas buenas y que aportemos. Y eso me veo en 10 años. Yo vivo realizada, feliz, viendo una fuente de trabajo en mi negocio. Qué bonito. Me gusta muchísimo la idea de poder ayudar a los demás, a las personas que quieren abrir su propio negocio y tú darle esa mano me parece maravilloso. Mira, yo creo que como artesanos, yo me considero una artesana, yo soy una profesional en muchas cosas, pero mi alma es de artesana. Y siendo artesana, yo creo que transmites mucho de tu alma y mucho de tu esencia. Y eso es lo que a mí me gusta, que precisamente eso que traes adentro lo saques hacia afuera y con eso ayudes a tanta gente porque a veces te ven en ti y dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hiciste? Y el poder ayudar, el poder darles esa mano y decirle, mira, empiézale por aquí, hazle por allá. O sea, eso te llena de mucha satisfacción. Obvio, el dinero viene como consecuencia de las cosas, pero no es lo que principalmente te debe de mover. Te debe de mover precisamente el poder ayudar, el poder beneficiar y sobre todo el hacer ver bien tu comunidad. Yo creo que eso es importante. Y más en ese momento, después de que todo esto que estamos viviendo pase, va a haber mucha gente que va a necesitar ese plus económico y pues en Miss Trendy puede haber una oportunidad muy buena. Mira, sí, porque de hecho he platicado en estos días, bueno, ha sobrado el tiempo para platicar después de tanto encierro, tú sabes. Entonces, hemos platicado y yo considero que el mundo va a cambiar mucho y quizás el va, obviamente la economía, la forma de hacer negocios también va a cambiar. Y yo creo que una de las oportunidades que va a haber es los negocios en línea y creo que Miss Trendy te ofrece esa opción. Bueno, si quieres vender con Miss Trendy te va a ofrecer esa opción porque es una forma en la cual a veces no tenemos los medios para tener un negocio, bueno, en una tienda súper bonita y al público en general. Sí, pero a veces no. Y esto te permite también en estos momentos difíciles tener una entradita de dinero. Y aparte son cosas que, bueno, las mujeres les encantan, se ven muy bonitas y aparte proyectas algo porque proyectas mucho lo que es la esencia ahora sí de lo que las raíces de donde venimos. Porque aunque esto yo lo haga mexicano, pero realmente es muy latino. Sí, ¿me entiendes? Tienes razón. Dani, cuéntanos, dale a la gente cinco tips de las personas que te están viendo en este momento y te ven a ti como una mujer emprendedora y que quieren aprender algo de ti. Dale cinco tips a esas personas que te están viendo el día de hoy. Mira, para mí es muy importante. Primera cosa, debes amar con todo tu corazón lo que haces. Debes de ponerle mucha pasión. Yo a todo le pongo amor y mucha pasión porque de eso depende el éxito también. Te debe de gustar, lo debes de amar. La segunda yo creo que es un enfoque y una visión a futuro. Debes de saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres tener y hacia dónde quieres llegar. El tener bien definido tu camino siempre te va a llevar al éxito. La otra parte que considero y desde niña la tengo y agradezco mucho a mis padres porque renegaba mucho, pero creo que lo mejor que me han dado es la disciplina. Yo creo que la disciplina y el ponerte todos los días un esquema y decir, sabes que voy a hacer esto por mi negocio, voy a invertirle este tiempo a mi negocio y que lo hagas y que lo cumpla. Y que a veces te va a parecer aburrido y que a veces va a parecer que no pasa nada, pero la disciplina, el hacerlo diario te lleva también al éxito. Y vas a ver muy pronto beneficios en tu trabajo, en tu negocio y en tu vida personal. Otra cuestión es tu confianza que debes de tener. La confianza en ti mismo. Eso es muy importante. El saber quién eres, el saber con qué cuentas, qué herramientas tienes, el quitarte todos esos miedos. Y eso, ayudarte de muchas cosas, hay muchas herramientas para tener tu mente en paz y poder llegar hacia tu interior y saber quién eres. Eso te da mucha fuerza para todo lo que quieras crear y sobre todo en un negocio. Y la última yo creo que es conocer a fondo tu negocio, conocerlo, conocer tus clientes, saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Ver cuál es la pauta ellos te la van a dar y conocer y saber que ningún negocio es igual que el otro. Entonces, debes de saber cómo te vas a dirigir a ese cliente, cuáles son los productos que vas a ofrecer y poner la mejor calidad, darles el mejor servicio, una respuesta inmediata, atender sus quejas. Yo creo que eso es muy importante y serían las cuestiones que yo considero que son de suma importancia para que tu negocio sea, pues, ahora sí que de éxito. Es muy importante eso. Y obviamente el valor agregado que ahora estamos, casi todos sabemos que debemos darle al cliente porque hay tanta competencia, pero siempre el darle al cliente algo distinto a lo que le da la competencia, eso es muy importante. Marcarnos como únicos. Claro, porque obviamente, mira, ahorita competimos, yo creo que con calidad y con servicio. Yo creo que eso es lo que hace a un negocio que siga, porque una cosa es crear un negocio y otra cosa es mantenerlo. Y mantenerlo es muy importante considerando esa situación, el darle un valor agregado a tu cliente para que tu cliente siempre se vuelva a ti y sepa que en ti no solo encuentra tu producto porque ese sabe que lo va a tener, encuentra algo más y eso le encanta, como es un servicio al cliente como, si me entiendes, ese extra. Así es, Daniela, así es. Vamos a leer un poco los mensajes de las personas que nos están viendo en este momento. Claro que sí. Dame un segundo, a ver. Tenemos a Gladys Bautista, dice, felicidades Dani. Flor Robles dice, un abrazo para ti. Daniela, desde Morelia, aquí viéndote desde lejos. Luis García dice, saludos Daniela Robles y Oscar, ambos increíbles saludos desde México. Bueno, yo tengo que preguntar, ¿Oscar es tu esposo? Sí, él es. Todo el mundo le manda saludos a Oscar, yo tengo que preguntar, ¿Quién es Oscar? Sí, es que él es, es el que me apoya en todo en este negocio desde que empezamos y pues sí, él está atrás, ahora sí que atrás de las cámaras, pero sí, él está aquí siempre conmigo. Qué bonito. Es la persona que pues, ahora sí que con la que todos los días hago sociedad porque pues aparte de todo, él me hace todas las publicaciones, ahí cuando vean publica y publica y publica, pues es él, él les hace las publicaciones, me diseña las fotografías, yo tomo las fotos y hago todo lo demás y nos dividimos el trabajo pues como socios que somos. Entonces, aquí el de la publicidad es él. Qué bonito. Bueno, yo sé lo importante que es trabajar en pareja. Y yo sé también que tú tienes una pareja muy linda y eso es muy importante, ese soporte. Porque, bueno, a través de mi vida que tú, que tú ya la leíste, pues hay momentos en los cuales se te viene abajo el mundo por ciertas cosas, pero el tener ese apoyo, sobre todo de una pareja, eso ayuda bastante. Yo creo que es de las cosas más importantes que nos hacen. El amor, es lo que yo te decía, el amor es importante. Así es. Lo que le pongas a todo lo que le quieras, el amor es la base. Así es. Bueno, tenemos a Santi. Dice, ¿los pendientes que tienes puestos, Daniela, son ojos turcos? No precisamente. Mira, voy a quitar un poquito para que lo vean. Da la forma de ojos turcos porque es el diseño en esta parte, aunque es un hexágono. Y en esta parte se puede ver como otra parte del ojo, pero no es precisamente hacerlo tan ojo turco, pero sí darle ese matiz, ese estilo. Bueno, Claudia dice, Claudia nos dice mucho éxito, Dani y Oscar, Victoria Morales también nos está viendo y Diana Paola Martínez dice felicidades, Dani. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Realmente es un placer tenerte el día de hoy en Extraordinarios, un programa que es dedicado precisamente a personas extraordinarias como tú, a personas que son líderes en nuestra comunidad, que son empresarios, son profesionales y han salido adelante en un país que no es el nuestro de nacimiento. Por supuesto, a eso me refiero. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por la hermosa entrevista que tuvimos el día de hoy. Pues muchas gracias, Ana. Yo de verdad, Anita, te doy todas las gracias porque tú, cuando me hiciste la llamada para esta entrevista, yo estaba haciendo un momento así como sentimental y cuando me llegó tu mensaje, yo te acuerdas lo que te dije. Y de verdad, qué bonito que pudimos haber tenido esta entrevista y me da un gusto enorme el poder apoyar a la comunidad y el poder estar aquí para lo que ustedes necesiten. Hay mucha gente que ya me conoce y la que no, pues muchos me escriben por Facebook y qué bonito siento, de verdad, siento muy bonito. Y pues aquí estoy para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Gracias, Daniela. Lo mismo te digo por acá a la orden. Cualquier cosa que necesites con muchísimo gusto, el canal está abierto para ti, para todas las personas que quieran una voz de apoyo. Acá estamos nosotros también para apoyarlos. Dani, muchas gracias. Un abrazo gigante. Y recuerda, Santi Pineda es la ganadora de los pendientes. Sí, ¿y cómo vamos a entregarlo? ¿Ya tú me explicas? Sí, apenas terminemos el programa, te mando un mensajito. Díganle, Santi, que está por llegarle esto. Ya veremos cómo lo vamos a manejar y por seguro que va a llegar. Perfecto. Muchas gracias a ti. También queremos dar un saludo a nuestros medios aliados. Tenemos a Urbana TV FM, radio online y periódico y digital, que transmite varios programas de Dos en Línea TV. Tenemos a Alianza Empresarial desde Mérida, Yucatán, en México, la hermosa Blanca Mérida. Tenemos periódico, la portada Canadá y correo. Y también la revista Latin Life Magazine. Gracias a todos ellos por la confianza, por ser parte de Dos en Línea TV. Recuerden, hoy estamos cumpliendo un año de estar al aire. Gracias a ustedes por seguirnos todos los días, por ese amor, por esa confianza tan grande que nos dan todos los días en todos los programas. Si usted quiere ver algún programa en especial o ve, se le ocurre algo, algún programa que no tengamos, mándenos, mándenos por escrito. ¿Qué le gustaría ver? Porque en este momento nos estamos reinventando. En esta época que estamos acá, estamos pensando cómo nos podemos reinventar y crecer cada día más para ustedes, para nuestro público. Un abrazo gigante. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue Extraordinarios con Ana Vallejo en Dos en Línea TV.